¿Cómo ganar un millón de dólares haciendo pocas inversiones? ¿Te imaginas convertir unas pocas inversiones bien pensadas en un millón de dólares? Hoy te contaré la historia de alguien que lo logró. Comenzó con poco, un par de ideas inteligentes y mucha estrategia. A lo largo de este video, desglosaremos sus movimientos más astutos y te mostraré cómo puedes aplicar estos principios para empezar a construir tu propia fortuna. Además, revelaremos dos estrategias claves que fueron esenciales para alcanzar ese millonario resultado. Quédate para descubrir cómo tú también puedes hacer crecer tu dinero de manera sorprendente. ¿Estás listo para empezar tu camino hacia el millón? El año pasado, las 500 personas más ricas ganaron más de 1,5 billones de dólares. Mientras que el salario promedio en los Estados Unidos era de alrededor de 70.000 dólares. Sin embargo, el mejor año para los multimillonarios fue 2021. En 2021 se agregó un nuevo multimillonario cada 17 horas y su patrimonio neto combinado creció a más de 15 billones de dólares. Hay tanto dinero en el mercado de valores que si simplemente miras las noticias descubrirás que estos multimillonarios están ganando. Literalmente, como 1, 2, 5 o, en algunos casos, literalmente mil millones de dólares en un solo día. Algunos de ellos están ganando más de 100.000 millones de dólares en un solo año. Ni siquiera puedes imaginar cuánta riqueza real hay en el mercado de valores. Esa es probablemente la razón principal por la que hay tanta desigualdad de riqueza en el país. Quiero decir, si echas un vistazo a quien posee la mayor parte del mercado de valores, descubrirás que el 10% superior de la población posee. Literalmente más del 90% de todo el mercado de valores y personas como Warren Buffett, Bill Oakman o George Soros literalmente construyeron todo su patrimonio neto adquiriendo las acciones adecuadas. Aquí en este video quiero explicarte y mostrarte cómo estos multimillonarios están ganando tanto dinero en el mercado de valores, cómo negocian sus acciones, qué tipo de acciones están comprando, cómo analizan el mercado de valores. Cuando quieres comenzar un negocio, lo primero que haces es buscar dinero y si no tienes ese dinero, probablemente te gustará trabajar duro y ahorrar todo lo que puedas para poder ahorrar suficiente dinero para iniciar ese negocio. El problema con esa estrategia es que puede llevarte literalmente años. ¿Qué pasa si quieres iniciar un negocio más grande? ¿Qué pasa si tu idea de negocio no se trata solo de una tienda de la esquina, sino de hacer un negocio que te genere miles de millones de dólares o al menos unos pocos millones de dólares? Gastarás una. Eternidad para ahorrar esa cantidad de dinero. Mi padre me dio un pequeño préstamo de un millón de dólares, así que si no tienes un padre rico que te dé un pequeño préstamo de un millón de dólares, puedes darte la vuelta y el padre de otra persona podría estar listo para darte ese dinero, pero a cambio de ser propietario de una pequeña o mayor parte de tu negocio, si él ve una oportunidad de invertir en tu empresa. No siempre es la mejor experiencia compartir tu negocio con otra persona, pero al menos con un millón de dólares para empezar, puedes alquilar una oficina, contratar un equipo e incluso desarrollar un producto. Si necesitas más dinero para expandirte y contratar un equipo más grande. Por ejemplo, esta vez puedes acudir a tus inversores y mostrárselos. Escuchen, aquí está mi equipo, este es mi producto, esto es lo que hemos vendido. Por lo tanto, recaudar más dinero será mucho más fácil para ti. Puedes seguir haciendo esto y recaudar cientos de miles de dólares o tal vez millones de dólares, pero si estás pensando en llevar tu negocio, llevar tu empresa a un nivel completamente nuevo, entonces tienes que recaudar miles de millones de dólares como lo están haciendo algunas de las empresas allí y es por eso que tienes que ir al mercado de valores. Ya no estarás presentando tu idea de negocio a unos pocos inversores ángeles que podrían darte unos cuantos millones de dólares ahora que estás lanzando tu negocio al resto del mundo, no solo a los Estados Unidos, sino literalmente a todos los que tienen acceso al mercado de valores de los Estados Unidos y así es como la gente recauda tanto dinero y ese proceso se conoce como oferta pública inicial o PI, cuando Facebook, por ejemplo, salió a bolsa. Adivina cuánto dinero han recaudado, literalmente, de la noche a la mañana o en cuestión de unos pocos días, recaudaron más de 16 mil millones de dólares. Ahora imagina cómo se sentiría esa empresa que simplemente estaba relajándose porque tienen 16 mil millones de dólares en el banco. Pueden desarrollar cualquier producto que quieran, pueden seguir pagando a su equipo literalmente durante los próximos años y es por eso que Facebook fue uno de los IPS más exitosos que existen. Así que cuando mires cualquier acción, recuerda el hecho de que no es solo una acción, no es solo un gráfico. No es solo un número en una computadora, hay literalmente una empresa real, un negocio real detrás de una sola acción. Ahora que entiendes que es un mercado de valores y que hay detrás de cada acción, la pregunta principal es cómo el Departamento de Defensa realmente gana dinero en el mercado de valores. Cada vez que compras acciones, literalmente te conviertes en propietario de esa empresa. Sí, suena un poco optimista, pero comprar una acción en cualquier negocio te convierte en uno de los propietarios de esa empresa, así que en lugar de comprar el próximo iPhone, por ejemplo, intenta comprar algunas acciones de Apple, literalmente te convertirás en uno de los propietarios de Apple. Pero debido a que Apple es una empresa enorme, vale literalmente más de 3 billones y es por eso que tiene más de 16 mil millones de acciones, pero de todos modos, aún puedes considerarte propietario de Apple. Pero espera un segundo, ¿cómo se gana realmente dinero comprando acciones de Apple? Por ejemplo, se ve que cada vez que una empresa realiza ventas, genera ingresos y, después de deducir los gastos y pagar sus impuestos, obtiene una ganancia y esa ganancia generalmente se comparte con el dueño de ese negocio, es exactamente lo mismo con Apple. Por ejemplo, pero debido a que Apple es una gran empresa, tendrá muchos gastos y gastará mucho dinero en investigación y desarrollo para desarrollar el nuevo iPhone. La nueva provisión de Apple o cualquier producto nuevo que surja y el resto del dinero que sobra se comparte con todos los propietarios, con todas las personas que poseen acciones de Apple y eso se conoce. Como dividendos. Por lo tanto, invertir en Apple o... En cualquier otra empresa en el mercado de valores es exactamente como invertir en una tienda de la esquina o en un club de informática, por ejemplo, que tenías en el pasado o en cualquier otro negocio que se te ocurra, pero el problema es que no todas las empresas en el mercado de valores realmente pagan dividendos como Tech conoció. Por ejemplo, esta empresa nunca ha pagado ni un GIN de dividendos a ninguno de sus inversores. Entonces, ¿cómo los inversores están ganando dinero? Se ven empresas como Meta que aún no tienen un modelo de negocio eficaz en el que puedan estar seguros de que seguirán generando ingresos durante las próximas décadas. Por lo general, prefieren reinvertir en sí mismos y hacer crecer la empresa. En realidad, ha gastado más de mil millones de dólares comprando Instagram o 19 mil millones de dólares comprando WhatsApp o gastó cientos de millones de dólares desarrollando amenazas y es por eso que cuanto más crece la empresa, más valiosa se volverá y el valor de... Sus acciones aumentará, por lo que de hecho puedes venderlo para obtener ganancias. Hace cinco años, por ejemplo, una sola acción Meta probablemente costaba menos de 200 dólares y hoy cuesta casi 400 dólares. Sí, Meta no te ha pagado dividendos, pero puedes vender tus acciones por 400 dólares que compraste por menos de 200 hace cinco años. De hecho, si echas un vistazo a la historia del mercado de valores, te darás cuenta de que desde la década de 1990, desde la Doom Revolution, cada vez más empresas eligen reinvertirse, crecer y dominar la industria en lugar de pagar pequeños dividendos a sus inversores. Quiero decir, hay otras formas de invertir y ganar dinero en el mercado de valores, pero estas son dos formas principales en las que los inversores suelen ganar dinero. La razón número uno por la que la mayoría de las personas terminan perdiendo dinero en el mercado de valores es porque no saben que están en el mercado de valores compitiendo con algunas de las empresas más grandes que existen. Literalmente estás compitiendo con Wall Street. Quiero decir, estás negociando e invirtiendo en acciones en el mismo mercado en el que Bill Oakman está invirtiendo, Warren Buffett y el resto de los gigantes inversores que están en Wall Street y en el resto del mundo. Y Wall Street entiende que tienen muchos más recursos para analizar y encontrar grandes empresas en comparación con tú. Sin embargo, eso no significa que no puedas vencer a Wall Street. En realidad, hay una manera de superar a Wall Street en el mercado de valores. La mayoría de los inversores profesionales, especialmente en Wall Street, realmente no se preocupan por la empresa, por eso siguen a miles de empresas. Son inversores institucionales gigantes que gastan miles de millones de dólares para seguirlas y analizar todas las empresas que están en el mercado de valores. Sin embargo, eso no siempre es lo que importa. Quiero decir, leer y analizar los estados financieros realmente importa mucho, sin embargo, hay otros factores que resultan en que, en realidad, las empresas de cambio de impuestos tendrán éxito y cuáles no. Si Wall Street fuera tan bueno en analizar y predecir cada acción, no habrían apostado contra Tesla. Quiero decir, literalmente vendieron en corto a Tesla varias veces y, sin embargo, hoy Tesla es una de las empresas más grandes que existen y los pequeños inversores, los inversores minoristas que realmente comprendieron el potencial de Tesla, ganaron millones o, probablemente, en algún caso, miles de millones de dólares. Por lo tanto, si utilizas tu experiencia correctamente y la combinas con tu conocimiento del mercado de valores, puedes elegir las acciones que terminarán valiendo miles de millones, si no billones de dólares. MonA es uno de los grandes ejemplos. El profesor del MIT, que en realidad se especializa en vacunas y cierto tipo de productos, entendió el potencial de MNA que estaba trabajando en una nueva tecnología que crearía vacunas más rápido y mucho antes de que ocurriera la pandemia. Antes de 2020, invirtió una pequeña cantidad de dinero, probablemente eran unos cientos, o algo así, en MonA y hoy es multimillonario, ya que su participación en MonA vale más de mil millones de dólares. Por lo que mientras Wall Street se centra solo en números, tú puedes centrarte en otros factores que te ayudarán a predecir las empresas que valdrán mucho dinero en el futuro y que tendrán éxito ahora. Otra razón importante por la que la mayoría de los inversores retirados, la mayoría de los pequeños inversores, en realidad terminan perdiendo en el mercado de valores es que dejan que sus emociones anulen la lógica. En el momento en que eso suceda, habrás terminado, perderás porque comprarás acciones que están promocionadas, te emocionarás y comprarás esas acciones y luego te decepcionarás al final del túnel o estarás. Tienes miedo de invertir porque hay una crisis, pero esta es la oportunidad. Es cuando deberías comprar, pero tendrás miedo porque tus. Emociones anulan tu lógica y una de las formas en que realmente manipulan el mercado, manipulan tu lógica, es jugando con el mercado. Recuerda que estas personas tienen literalmente billones de dólares. Quiero decir, si revisas su red combinada, probablemente tengan docenas de billones de dólares. Tienen el poder de sacudir el mercado de valores mientras que tú no tienes nada, incluso si estás invirtiendo con unos pocos millones de dólares, eso todavía no es nada en comparación con lo que ellos tienen, por lo que fácilmente jugarán contigo y tendrás miedo de invertir donde deberías. Estarás invirtiendo o venderás porque tenías miedo de lo que está pasando en el mercado porque están manipulando el mercado. Sin embargo, si realmente entiendes cómo funciona el mercado de valores, si realmente has hecho tu análisis de la empresa, sabes que incluso si las acciones están bajando temporalmente, volverán a subir a su verdadero valor. Esa es la regla principal de la inversión y es por eso que Tienes que aprender cómo funciona el mercado de valores, cómo analizar las empresas, leer los estados financieros, hacer tu análisis, descubrir cómo funciona todo para que puedas ganar. No seas víctima de Wall Street. 2020 fue literalmente uno de los mejores periodos para invertir. Fue una oportunidad única en la vida en la que la gente ganó billones de dólares. Pero la mayoría de los inversores minoristas que ganaron mucho dinero en 2020 terminaron perdiéndolo todo en 2022. El mercado volverá a colapsar. Así es como funciona el mercado de valores. Funciona en ciclos y volverá a crecer. ¿Habrá otra oportunidad como en 2020 o simplemente el año pasado donde todos ganaron mucho dinero? Quiero decir, estas oportunidades van y vienen y las únicas personas que realmente se benefician de estas oportunidades son las personas que están listas para aprovechar la oportunidad. Quiero decir, si se presenta y no estás listo y luego comienzas a leer y descubres cómo funciona todo, entonces simplemente la perderás y tendrás que esperar un año más o probablemente más que eso.